Aplicación del convenio colectivo de trabajo, en lo que respecta a específicamente tratar la cesantía del empleado público que tiene sus pasos, sus procedimientos y bueno, saber manejar a la hora de esta instancia con los procedimientos correctos. Esta capacitación comenzó hoy, está prevista hoy, ya tuvimos una primera parte hoy a la mañana, esta sería la segunda parte del día de hoy y mañana estaría previsto el cierre en el horario de 9 a 14 horas. El consejo le dio la posibilidad a todo aquel que quería participar de esta capacitación, así que tenemos miembros de junta, tenemos directores de diferentes áreas, docentes y no docentes, porque bueno, como te dije, todo tiene personal a cargo y es bueno que nos intruyamos, como dijo ella, para tratar de saber en qué consiste y la temática o la idea es diligenciar, transparentar. Entonces, la capacitación es importante, no ocupa espacio, como dicen, así que bueno, bienvenidos y gracias a toda la gente que realmente participó, que realmente fue un número importante. El Tribunal de Disciplina, que está creado desde el año 83 y con Alicia, ha tenido su auge en esta oportunidad, teniendo en cuenta la importancia que tiene, porque el Tribunal está creado, y lo dice la Constitución, y por la ley Milsa y 15. Está compuesto por los vocales, la Presidenta, que es la profesora Marisa Oliva, Vicepresidenta Roxana Tutino, que por razones de salud de las dos, no han podido estar presentes. Yo soy la otra vocal en representación hoy del Tribunal. Esta capacitación es un programa que surge mediante una directiva de Alicia, que lo denominamos los procesos administrativos. Toda persona, todo que trabaja en el Estado y que es planta permanente, nosotros le decimos empleado público, si bien hoy hay algunos sectores del empleado público que no tienen el alcance con el Tribunal de Disciplina, nosotros necesitamos que muy pronto sea así, porque todo empleado público con planta permanente que tenga que ser exonerado, se santeado, tenga que pasar por el Tribunal antes de su despido. Esto es un organismo único en la Argentina, único, y es loable decirlo para decir que es un organismo que tiene el Estado provincial donde de alguna manera garantiza los derechos del empleado público y la transparencia que es lo que Alicia ha implementado en estos últimos años. Gracias. 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 Gracias.